Buenos días niños y niñas de segundo básico A, B y C. Damos comienzo a nuestro segundo semestre. Hoy vamos a realizar la clase de Historia, clase número 0. Hola niños y niñas, antes de comenzar nuestra clase, los quería felicitar por todo el interés y compromiso que mostraron durante el primer semestre y pedirles para este segundo semestre que pongan todas sus ganas para atender, que sigan con este interés, con el compromiso y entusiasmo enviando sus reportes en las fichas que corresponden. Les mando un besito, espero verlos pronto, los quiero un montón. Vamos a ver qué aprendimos en el primer semestre. Aprendimos sobre los planos, sobre los mapas, sobre los paisajes de Chile y la intervención del hombre en estos paisajes. El objetivo de esta clase es presentar las unidades de estudio y los objetivos que vamos a trabajar durante el segundo semestre. Para esto necesitas tener tu cuaderno, lápices y muchas ganas de avanzar en tus conocimientos. Evaluaciones del segundo semestre. Recuerda que durante este semestre tus clases van a ser evaluadas de la siguiente forma. Cada clase tendrá un puntaje por entrega del reporte solicitado. Cada clase deberá ser entregada a una actividad que tendrá un puntaje relacionado con el logro esperado. Puede ser el ticket de salida, la práctica guiada o la práctica independiente. Cada una de ellas puede tener un puntaje. Al terminar cada unidad de estudio, se realizará una evaluación para evidenciar los contenidos alcanzados. Unidades de estudio. Unidad número 2. Comprensión del pasado. Pueblos originarios de Chile. Con esto vamos a comenzar en nuestra siguiente clase. Vamos a describir los modos de vida de algunos pueblos originarios, incluyendo su ubicación geográfica, el medio natural en el que habitaban, si eran nómades o sedentarios, los roles que tenían las mujeres y los hombres y las principales actividades que ellos realizaban. Siguiente unidad. Identidad y diversidad cultural. Acá vamos a distinguir los diversos aportes de la sociedad chilena, proveniente tanto de los pueblos originarios como de los españoles. Para finalizar, vamos a ver la única número 4, que es formación ciudadana. Y aquí vamos a conocer un poquito sobre la importancia de las normas necesarias que tenemos para cuidarnos y para cuidar al otro también. Antes de finalizar, te quiero contar qué espero de ti en nuestras clases. Que seas comprometido o comprometida en el desarrollo de cada actividad. Que veas y que realices tus clases por YouTube. Que registres las clases en tu cuaderno, tanto las fechas, los objetivos y los conceptos claves que vamos a trabajar. Que cumplas con los tiempos de entrega, que esto es muy importante. Que profundice en los contenidos en el texto de estudio. Que siempre te apoyes en tu texto de estudio para poder aprender más. Damos por finalizada nuestra clase cero. Te mando un abrazo, un beso y muchas gracias por tu atención.